María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes Sí, señor Dios mío Mis hijos ¿Qué pasó, señorita? ¿Hay noticias? Sí, ya terminó el parto Fueron dos niñas ¿Y están bien? Sí, sí, joven La señora y las niñas Dos niñas ¡Qué alegría! ¡Dos niñas! Es increíble Sí, y ahora discúlpeme, pero tengo prisa El doctor Muñoz le informará todo Gracias Gracias Fue un parto difícil Su esposa tardará en recuperarse Doctor, quiero verlas Aún está bajo los efectos de la anestesia, señor ¿Y mis hijas? A las niñas las tendremos en observación Están en la incubadora Su estado es delicado ¿Quiere decir qué? Mi pronóstico es reservado, señor Por lo tanto, sería conveniente Ocultarle a su esposa que tuvo gemelas Por si alguna de ellas no llegará a sobrevivir Recuerde que por el momento La señora del Olmo no debe saber que tuvo gemelas Sí, doctor Vaya con ella, Rebeca Que no tardará en despertar ¿Cómo se siente? Pues ahí, entre azul y buenas noches Ahora tiene que cuidarse Mi fefe ¿Dónde está? Quiero ver Quiero ver a mi hijito, señor Ahora no puede ver a su bebé, señora ¿Por qué no? ¿Dónde está? En la incubadora ¿Y esa cosa qué es? Es un lugar donde ponemos a los bebés que nacen Antes de tiempo ¿Cuándo lo voy a poder vicentear? Por ahora no es posible Pero no se desespere A su debido tiempo lo verá Tiene que comerse esto No, no me va a pasar por la garganta Es necesario Haga el esfuerzo Ande Coma Aunque sea despacito, ¿sí? No está bueno Mire Yo me llamo Rebeca Yo soy María Mercedes Pero pues todos me dicen leche Mi bodoquito Sigue en la incubadora Todavía no puedo vicentearlo No, todavía no ¿Cómo es esa incubadora, eh? Una especie de cajita de cristal Donde se les da oxígeno, calor y suero A los bebés que nacen débiles Pero mi hijito está bien, ¿no? Claro que sí Mi esposo ¿Dónde está? Que no lo he visto Pasó toda la noche aquí Pendiente de usted Y muy de mañana Se fue a descansar ¿Y ya había nuestro hijito? Le voy a decir algo María Mercedes Fue niña ¿De veras? Fue mujercita Híjole Las niñas sufren más En la vida que los niños Pero yo la voy a querer rete harto Para que ella Sea rete feliz Ya no quiero más Ya no me obligue De veras Está bien Está bien Ahora Duérmase otro poco Descanse Para que la espera Se le haga más corta Sí, mejor me voy a quedar jetona Señorito Si viene mi esposo Y yo estoy bien dormida Que me despierte Porque yo quiero vicentearlo Por favor Está bien Descanse Mientras la neta Sí que me voy a dormir Otro rato Y a soñar con mi niña Mi niña La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor Me corresponde a...